Amor propio En verdad me encantás, y créeme que te quiero, pero estás muy confundida si pensás que voy a seguir así. Antes que tus caprichos y reclamos está mi libertad, y junto a ella, mi propia felicidad. No voy a resignar mi orgullo ni rebajarme ante tus hipocresías, yo estoy seguro de lo que soy y de lo que hice por vos. Te recuerdo que el amor no solo es fantasía, que es un acto que funciona solo si se forja de a dos. Tuve que luchar muchas batallas, realizar varios sacrificios y resignar más de lo que hubiese querido para encontrar mi estado de paz. Voy a dejar que te vayas si ese es tu deseo, si me pones a prueba vas a saber de lo que soy capaz. No sé quién te creíste para pensar que te entregaría mi vida, mi confianza, mi corazón y con ello mi dignidad, pero quiero dejarte claro que no voy a ser tu juguete, ya estoy grande para andar con vueltas, esa es la cruda realidad. Disfruto mucho tu compañía, no tengo la necesidad de negarlo, tampoco voy a decir que no quiero seguir a tu lado. Sin embargo, y en consecuencia, tengo que admitir y compartirte que me estoy cansando de que siempre encuentres problemas donde no hay absolutamente nada, y por mucho que le tema a la idea, al fracaso estamos orientados. Quiero dejar las cosas claras para que no haya desconcierto, si no podemos estar en calma, seguro que es mejor que no estemos.